Música Que tal muchachos, bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de ARK Comenzamos aquí en compañía de estas criaturas monstruosas Vean nada más, allá tenemos a nuestro querido Groot Aquí se encuentran Drake y Venom Que de hecho siguen ahí en su disputa por conquistar a la hermosa tormenta Pero el día de hoy no nos vamos a centrar en esto Sino que parece ser que nuestros guerreros muchachos, nuestros dinosaurios han salido de cacería Y es que como muchos lo pidieron en los comentarios de episodios anteriores Me pidieron que trajera a los titanes Así que bueno, yo ya no me quería manchar las manos Así que le pedí de favor a nuestros integrantes, bueno a nuestros dinosaurios que lo hicieran Y parece ser que ya se han puesto manos a la obra Vamos a ir rápidamente aquí arriba porque, bueno estamos tardando un poquito Porque en el capítulo de hoy muchachos quiero ponerle un nombre A los antiguos Drake y Josh, no sé si se acuerdan Que anteriormente, bueno es que es un poco extraño Pero le tenemos que cambiar el nombre a estos Porque recuerden que volvieron los originales Drake y Josh Y ahora estos pues no tienen nombre Estos de alguna forma deben tener algún tipo de, pues algún nuevo nombre Porque de lo contrario pues imagínense, va a ser muy extraño Estarle diciendo Drake y que tal si viene el Y luego viene el otro Drake y decimos Josh y vienen los dos Josh Bueno, deben tener su propio nombre Así que para esto vamos a ponerles unos nombrecillos La verdad me, no leí tantos, tantas ideas de nombres en los comentarios La mayoría pusieron otras cosas Pero bueno, para Josh que nombre le podríamos colocar muchachos Muchos me dijeron, bueno leí un comentario Del cual me pidieron que le dejara el nombre de Drake y Josh Pero muchos me pidieron que le pusiera este saltador Pero saben que sucede muchachos Que creo que ya tenemos uno que se llama así De hecho vamos aquí al almacén de dinosaurios Porque si no me equivoco ya tenemos un canguro Ah, ese se llama saltarín Saltarina Ya tenemos un saltarín No se cual podría ser muchachos otro nombre Que nombre podría quedar Bueno, uno me dijo que le pusiera boxeador Pero también creo que ya tenemos uno A ver No Ah si, ya tenemos un boxeador Aunque bueno, podrían ser ellos los canguros boxeadores Bueno, es que no se que nombre le podríamos poner Oh, y si le ponemos Y si le ponemos nombres de otra pareja De Es que estoy leyendo un comentario Y me dijeron que le pusiera Que le pusiera nombres de unos youtubers Pero bueno, no creo que sea buena idea, eh No creo que sea buena idea Oh, mira Acabo de encontrar uno que me puso el amigo Christopher Tapia A ver Opciones, cambiar nombre Ese Ese de Es que era una serie de televisión Que es Zack y Cody Así que se van a llamar este tipo Zack Ahí está No, este mejor se va a llamar Cody, ¿no? Cody Ahí está Ese se va a llamar Cody No sé si así se escribe Pero lo voy a poner así como me lo puso en los comentarios El muchacho Que se llama Se llama Criatobal No será Cristobal tu nombre Bueno, entonces se va a llamar ese Zack El otro, perdón El otro se va a llamar Cody Y este se va a llamar Zack No sé si así se escribe realmente Pero bueno Los voy a escribir así Y a partir de ahora muchachos Estos Estos canguros se van a llamar Zack y Cody Para que allá abajo estén Drake y Josh No sé si Creo que esta es una serie de televisión Pero bueno No sé si esa serie de televisión Es más entretenida La verdad no lo creo, ¿eh? No lo creo porque Vean nada más la cara Oh, o podría Es que acabo de leer otro comentario Muchachos Que está mucho mejor Está mucho mejor Y es que podría llamarse Malcom y Riz Bueno Igual se los cambio, ¿eh? Si veo que les Igual hago una encuesta ¿Le dejo Zack y Cody? ¿O le cambio a A Malcom y Riz los nombres, muchachos? Igual hago una encuesta En la parte superior derecha De la pantalla A lo mejor aparece por ahí Una encuesta Y si no la haré en Twitter Por ahí Para que Para que me ayuden a elegir Muchachos Me ayuden a elegir Bueno, recuerden seguirme A lo mejor la encuesta La hago en Instagram, ¿eh? Así que vayan a Instagram Y pónganme ahí Bueno, síganme Para que estén atentos Síganme en Instagram Que si no conocen mi Instagram Aparece siempre En la descripción De todos mis videos O en los enlaces de mi canal Ahí me pueden encontrar Como Max Bueno, mi Instagram es MaxWiz Así de simple Así lo encuentran Y ahí yo subo fotos De personales Fotos de cosillas interesantes Y si en algún momento Muestro mi cara Va a ser en Instagram, muchachos Así que síganme ahí O a lo mejor en Twitter Pero va a ser en Instagram Seguramente Así que recuerden seguirme ahí Pero bueno Vamos a ir ahora Directamente, muchachos A la zona de desierto Porque Supuestamente Ahí se encuentra Capitán Después de haber Domesticado A alguna criatura interesante Le pedí a Capitán Que me ayudara A domesticar a los titanes Y Dodín Les dio creo que Una nueva tecnología Para que los puedan Domesticar fácilmente Y bueno A lo mejor ellos Con su habilidad De criaturas fantásticas Lo pueden hacer Ya saben que Capitán Es muy poderoso A ver, vamos a buscar A nuestro querido Capitán Que supuestamente Bueno, vamos a activar Nuestro sistema ¿Ya vieron mi uña? Bueno, la uña De nuestro personaje Como que atraviesa el... Mira Oh, Capitán es el primero Que sale Pues mira Ahí vamos bien Bueno, vamos para allá Muchachos Porque tenemos que llegar Con nuestro querido Capitán Porque parece ser Que ya está listo También No sé quién habrá ido A buscar Al titán Que nos hace falta El de hielo Pero Uy, 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 uy Muchachos No sé si están viendo Lo mismo que yo No sé si sus ojos Están siendo encantados Por alguna clase de hechizo Pero los míos no Los míos no Porque ahora mismo Estoy viendo El poderosísimo Bestial Y monstruoso Grosso Vean nada más El titán del desierto Muchachos Vean Es una locura Es una locura esto Es una locura total A ver Voy a sacar una captura de pantalla Mira, mira cómo sueltan sus pájaros Mira cómo sueltan sus pajarillos Eh, me van a atacar Espada en mano Ah, no me ataca No me ataca, muchachos Porque ya están domesticados Genial No me ataca Porque ya están domesticados, muchachos Eso está muy bien ¿Y dónde demonios está, Capitán? Eh, ¿qué es eso? Me sale ahí un nombre ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Eh, y Capitán, muchachos Debemos esperar a Capitán Bueno, no podemos esperar acá arriba, eh Es que creo que los pajarillos Me, me, me sale Me sale su... ¡Ah, Capitán! ¿Qué haces aquí? Muchachos, pues Capitán lo ha dominado, eh A mí me costó la vida domesticarlo Pero parece ser que el Capitán Es más experimentado que yo Por supuesto, muchachos Él es todo un Capitán Y ahora, eh ¿Cómo demonios monto esa cosa, Capitán? A ver ¡Toma! ¿Están viendo el tamaño de esta monstruosidad? Vean nada más Tremenda ballena A ver qué cosas puede hacer Si le doy a la C, ¿qué hace? Si le doy a la C, creo que no hace nada Aquí no hace nada A ver, así Eh... ¿Tiene usted algún ataque especial, monstruo? ¿Escuchan eso? No tiene nada Pero para qué sirve ese animal Creo que esta criatura, muchachos Lo único que hace es Una base aérea Oh, podríamos tener una base aérea, eh Oh, ¿saben para qué nos puede ser útil esta cosa? Para llevar al robot Para llevar los cuatro robots Que nos van a servir Al combate final Acuérdense que Llevar a los robots Por tierra Es una pesadez Bueno, que realmente los puedo llevar en un pot Y me ahorro todo el problema Pero con este podemos llevarnos a los robots Bueno, es que ¿Saben qué sucede? Que el robot gigante es más grande que esta cosa Pero encima creo que sí Vamos a hacer la prueba Vamos a casa Y vamos a hacer Si esta cosa es capaz De De cargar a un A un robot Imagínense Un robot Pero un robot normalillo No el No el grandote El grandote ese sí Yo creo que no hay nada más grande que esa cosa Bueno, está el King Titan Pero ese ya luego lo verán De momento Estamos llegando a casa Parece que vamos muy lento Pero ¿saben qué sucede? Como es tan inmenso O sea, como es tan grande La sensación de movilidad no es tan alta O de velocidad, perdón Esto es como la Tierra, muchachos La Tierra también tiene una velocidad promedio Eh... Tanto su rotación Y como su... Cuando rota Bueno, su rota sobre su propio eje Como alrededor del Sol Bueno, es que no es de que sea alrededor del Sol Sino la órbita que tiene la propia Tierra Y... Tiene una cierta velocidad Pero al ser tan inmensa, muchachos Y nosotros al ser cuerpos tan pequeños Pues no notamos La diferencia de velocidad Y pasa lo mismo con esta cosa Es enorme y bestial Pero como es tan grande No percibimos ese tamaño Ahora me voy a acercar por aquí Uh, mira, ahí está el robot A ver acá, traviesillo Te voy a agarrar, eh Te voy a agarrar al monstruo Bueno, no tiene vida No sé por qué le estoy hablando Bueno, a la mamá Sí le estoy hablando porque es mi amigo ¿Saben a quién me recuerda? A Jarvis ¿No les gustaría a ustedes tener un amigo como Jarvis, muchachos? No tiene las asquerosas frustraciones Que tienen los demás seres humanos Y podríamos comunicarnos con una ente artificial Que nos complazca todas nuestras caprichos y tonterías Y... A ver, por aquí Ya no tenemos que lidiar con la política humana A ver, vamos por acá Rápido A ver, así Ahí quieta, quieto, 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 quieto Creo que por aquí está bien, eh A ver Vamos a subir un poco No hace nada de ruido, eso es bueno Pero la prueba definitiva va a ser Subirle un robot encima A ver Vamos A ver ¡Bum! ¡Mira, mira cómo baila! Y baila, 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 baila ¡Mira cómo baila, muchachos! Espérate, espérate, quédate quieto, quédate quieto Te voy a poner una música Te voy a poner una música A ver, vamos a ponerle ¿Qué música le pongo, muchachos? Eh... Espera, espera, espera ¡Mira, mira cómo baila! ¿Qué te pasa, monstruo? ¿Qué te pasa, criatura monstruosa? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, monstruo? ¿Qué está haciendo esta criatura, muchachos? ¿Qué está haciendo esta criatura? ¡Vean cómo se mueve, vean cómo se mueve! Espérate, estoy buscando una canción aquí en el teléfono, muchachos Tranquilos, tranquilos Esperen un segundo A ver A ver Eh... Audio Eh... Efectos de sonido Por aquí tengo sonidos No, no Necesito Eh... Tema musical A ver, así No, este no Bueno, a ver ¡Baila, baila, baila! Bueno, esta... Esta... Bueno, esta es música súper absurda No sé cómo... Es que, a ver Estaba buscando otra Pero no tenía la mano Bueno, es que... ¿Qué le pasa? Levántate, levántate, levántate A ver Es que está medio extraño esto Sube Ahí, quédate quieto Pues... La prueba, muchachos No ha sido superada La prueba no ha sido... A ver En teoría sí se sube Pero como que... Se vuelve loco A ver, vamos a hacer una última prueba Lo voy a dejar encima Y me voy a bajar A ver qué hace A ver ahí Me bajo Mírenlo, mírenlo, mírenlo A ver ¡No! No puede ser ¡Robot! ¡No, no, no! ¡Robot! Uf Bueno, me va a costar un poquito volverlo a subir, eh Tú tienes la culpa, capitán A ver Vamos por aquí arriba Ah, mira Se quedó por lo menos ahí abajo Eh... Pues tengo un problema, muchachos Bueno, más que el problema Me llama la atención de que... A ver Vete por acá Vamos a dejarlo por aquí, muchachos Y vamos a subir a perrito Vamos a hacer la prueba de si se puede llevar a perrito encima Imagino que sí Porque perrito no es tan inmenso Eh, ¿y capitán? Capitán, ¿qué demonios es ahí, demonio? A ver, vamos a traerlo Imagino que con capitán no habrá tanto problema Ven para acá, travieso Eh, déjame subir A ver, vamos No, no, a ti no Quería subirme encima de capitán Eh, capitán A ver Luego es un poco complicado A ver, montamos al capitán Y tú, hijo Quédate por acá Y ahora Eh, perrito Quiero que me ayudes a hacer un pequeño experimento Esto es el nombre de la ciencia, amigo A ver Ven, sígueme Vamos Quiero que te subas encima de esa cosa A ver Vamos para atrás Perrito, por favor Da la vuelta Ahí está Uy, uy, uy Espera Espera, creo que tengo que darle la vuelta Uy, qué asqueroso Se ve suave ahí abajo Aunque bueno Me recuerda más una o un A ver, ahí Quieto, 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 quieto Quieto Mira, ahí quedó justo plano Para que perrito pueda entrar fácilmente Si se puede llevar a perrito Por lo menos ya es algo bueno, eh Ya es algo que vale la pena Pero es que No sé por qué el robot no se lo pudo llevar A ver Parece que a perrito no hay ningún problema Estaría genial que bailara él, ¿no? Ja, ja, ja Mira, 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 mira A ver A ver Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer que perrito vaya en medio Porque a él le gusta el protagonismo Ahí da la vuelta Da más la vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Eso es Eso es Eso es Ahora vamos a Vamos a llevar a pasear a perrito, muchachos Paparala Paparapa Mira, mira Va bien feliz, eh Bueno, de hecho creo que con un quetzal Te puedes llevar un T-Rex Pero se ve medio raro Y con este ya no se ve extraño Vean Ahora por fin, muchachos Perrito va a ver el más allá Y el más acá Ja, ja Va bien feliz, eh Mira nada más esa sonrisilla Que tiene perrito a lo lejos Está bien contento, eh Vamos a lanzarlo por aquí abajo Pero Bueno Es que es increíble este Este animal No tiene ninguna otra habilidad Ahorita probamos Si se le puede construir, eh Ahorita Espérate Perrito creo que no había visto De cerca a este tipo Oye ¿Podré llevar animales voladores Encima de esta cosa? Bueno, sí Ya vimos con Capitán Pero espérate Vamos a subir a Drake Perdón Y a Y a Venom Dije Josh al principio del episodio Bueno, es que ya ni me acuerdo de sus nombres A ver, vengan para acá inútiles A ver, tú ¿Tú puedes usar tu habilidad Para treparte en él? A ver No Muchachos No No se puede, muchachos Bueno, creo que este no va a poder Igual necesitaría un pequeño impulso A ver, salta por acá Hmm Tendría A ver, tendría que hacerlo esto Pero de una manera O sea, como pro Sería así Luego saltamos así Y vamos Vamos a ver ¡No! Lo teníamos Una más Una más Una más Una más Una más, muchachos Creo que se puede, eh Creo que se puede Pero como que Llevaba demasiado impulso este tipo A ver, vamos así Necesita un poco menos de impulso Para allá Salta otra vez A ver así No, no, no No, no, no Drake, no me hagas estas cosas Vamos Estás quedando mal ante Venom Inútil Vamos así A ver, vete para allá Vamos Ahora de vuelta A ver así Así No Es muy complicado Muchachos Igual de lado Puede ser, eh Puede ser que de lado Sea mejor idea A ver Salta Vamos así Así Vamos Eso 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 Vamos Ahí 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 Oh Qué aterrizaje Qué aterrizaje Perfecto Muchachos Por favor ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? No los he visto, eh Bueno, porque todavía no subo el video Pero ¿Dónde demonios están mis likes, muchachos? Me los merezco Me los merezco Por la jugada que acabo de hacer ¿Vieron? Creo que es súper complicado Y lo hice Con este no hay problema Porque Este puede Hacer esto fácilmente Y ya está Este también puede hacer lo mismo que Drake, eh Lo de planear, miren Pero no es tan rápido Y bueno Este tiene la habilidad de que puede volar Por supuesto Aletear y toda la cosa Y además lanza veneno, eh Y esto duerme a los dinosaurios Pero no tiene la habilidad de Drake De volverse transparente Y de De hacer ese mega impulso Que hace Drake Qué cosa tan extraña, ¿no? Esta Con perrito allá arriba Mira, Drake tiene esta habilidad De volverse transparente ¿Observan? Nada más esa calidad, muchachos Ahí está Ahí quédate quieto Y me avienta para el otro lado Bueno, vamos Vamos a llevarlos allá arriba ¡Espera! Creo que acaban de ver Lo mismo que yo ¿Verdad, muchachos? Creo que se les acaba de ocurrir La misma travesura Que a mí, ¿verdad? Trepara esa cosa Encima de Un titán puede llevar Otro titán Ahorita lo probamos, eh De primeras Vamos a llevarnos A estos allá arriba A ver Eh... ¿Puedes volar o qué? Bueno, parece que sí puede volar A ver, vamos a dejar La perrito allá arriba Y después Voy a intentar subir Al titán Encima de este titán Es una locura Lo que estamos intentando hacer, muchachos Pero esto es el nombre de la ciencia Una foto para allá ¡Uh! Mira la perrito, muchachos Va bien feliz, eh Está bien contento el demonio Está bien contento A ver, le doy a la ciencia Para que esté más cerca ¡Uh! Ven esa cosa, muchachos Ven ese monstruo A ver, así ¿Puedo sacar una buena miniatura? Pues parece que no A ver, vamos para arriba Quiero sacar una miniatura Del episodio Pero no me está dejando Mi tecnología A ver, así Vean al perrito Va bien contento Están como nerviosos A ver, así Y luego Otra por aquí, así Y otra por aquí Bueno, es que ¿Saben qué me gustaría? Una miniatura Pero con perrito así encima ¡Ja, ja, ja, ja! Miren eso Bueno, es que no sale el de abajo Qué lástima Bueno, no importa Vamos a dejar estos acá arriba Y luego finalizamos el episodio Intentando subir Al titán Encima del perrito, muchachos Es una locura esto, eh Perdón, encima Encima del otro De este titán O sea, un titán encima del otro ¡No, no! ¡Perrito! ¡Perrito! A ver, para otro ¿Puedes ir en reversa esta cosa? No, no puede ir en reversa Tranquilo, tranquilo Perrito, yo me encargo Yo me encargo Bueno, se encargará este animal ¡Ejo! Vamos Ahí está Bueno, lo lleva en la cola, eh Eh, algo me ataca Me sale como que algo me está atacando Pero Ni idea qué fue Una araña por ahí Que me disparó Bueno, voy a soltar estos acá arriba Necesito tirar a perrito O sea, vaciarlo A ver, perrito Quédate por ahí quieto Perrito, no seas payaso, eh A ver, bájate Perrito Perrito, bájate Perrito Perrito, bájate Perrito Vete por allá, perrito A ver Perrito Perrito, te da una orden Vete para allá A ver, ya se va Ya se va, ya se va Es un travieso, eh Bueno, se van todos para allá A ver, vámonos Se fueron todos para allá No sé por qué Pero bueno Hemos dejado ahí a Venom Eh, ¿dónde demonios está Venom? Ahí está Y falta Falta Josh Perdón, falta Drake Ah, ya sé ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué sucede? Que hay algo por aquí Que está atacando a mi robot A ver ¿Dónde está? Araña Toma Acala, araña Escuela, o sea Eh, ¿dónde demonios se quedó Drake? Creo que se cayó, ¿no? Drake, no me digas que eres tan bobo Creo que se cayó Drake Bueno, ya lo recuperaré Fuera de cámara Mira, lo importante es que queremos ver Si se puede subir un titán Encima de otro titán Es una locura eso A ver Vimos que el robot Como que A ver, sí se puede subir Pero como que se pone a bailar Se pone como loco, ¿no? Ya no encontré Le quería poner una buena canción Pero como ese video No lo voy a editar Pues lamentablemente no No vamos a tener esa buena experiencia Pero ustedes lo pueden hacer, eh Me lo mandan por Twitter Bueno, igual no Porque les va a saltar Bueno, en Twitter lo pueden hacer Nada más si cortan un pedacito Pero en YouTube no lo hagan Porque les va a saltar el copyright Y les van a borrar su canal Y lo van a andar llorando Como muchos que les ha pasado Que me dicen Ay, Max, ¿por qué me borraste mi canal? Yo no fui, fue a YouTube ¿Quién te manda subir mis videos? Inútil A ver, vamos por aquí abajo Y voy a dejarlo Eh... En alguna de estas zonas A ver, creo que por aquí sí queda, ¿no? Por aquí, pero aquí, por aquí A ver, vamos, vamos, vamos A ver, así Aquí, 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 aquí Baja, baja, baja A ver si baja Con que baje tantito Ah, no Necesita un poco más Un poco más Un poco más de espacio ¿Dónde podría ser? En esos riesgos Allí enfrente Es un poco lento esto, muchachos Pero todo es por la ciencia Muchachos La paciencia es la virtud De la ciencia, diría Por ahí La gente mayor Pero de momento De momento creo que acabo De encontrar la zona adecuada, ¿eh? Ahora, nos va a costar Cuatro mil millones de años Subir a Groot ahí Pero lo vamos a intentar, muchachos Porque todo esto es para la ciencia Ahora lo voy a hacer así Vamos, quieto, 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 quieto Ahí, 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 ahí Quieto, quieto, quieto Eso es No, espera, espera Creo que puedo dar Puedo hacerlo un poco mejor, ¿eh? Creo que si doy una vuelta Y lo dejo por aquí así Como ya de salida Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Ahí está Eso es lo que quiero Ahí está, quieto, quieto, quieto Eso es Con esto, muchachos Lo podemos hacer Ahora, vamos por Groot Y lo vamos a... Oh, y por cierto Ponga en los comentarios Ideas de nombres para ese A ver, vamos por aquí A ver, Groot Me subo por aquí Vámonos Date la vuelta, inútil Vamos, niño Date la vuelta Date la vuelta, vamos Eso es, eso es Bueno, Groot es un poco rápido A ver Está un poco cansado, la verdad, ¿eh? A ver, vamos para allá Vamos, Groot Por favor, no nos falles No nos falles, Groot Nada más quiero finalizar el episodio Subiéndolo encima de esa cosa A ver qué pasa Va a ser complicado, ¿eh? Oye, ¿por qué se dio la vuelta? Uf Es que me da miedo De que se caiga Groot ahí Eh, ¿por dónde sube él? Él sube por acá Uf Menuda travesura, ¿eh? Menuda travesura Que vamos a intentar hacer El día de hoy, muchachos ¿Creen que se...? A ver, pongan en los comentarios Si creen que se va a subir O si creen que... Se va a caer O no lo va a aguantar O va a pasar algo extraño No sé qué pueda pasar, ¿eh? Con el robot ya vimos que baila Igual puede bailar igual que el... Que el robot, ¿verdad? A ver, vamos para acá Me había atacado un escorpión ¿Cómo te atreves, animal? Ejo asqueroso A ver, vamos para allá Apúrate, Groot Bueno, es que sus pasos No son los más rápidos del mundo Bueno, de hecho Es lo que les digo Parece que va lento Pero no es tan lento Como nos imaginamos A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Llega el momento, muchachos De la verdad La hora de la hora Vamos a ver si podemos trepar Un titán encima de otro titán Sí Quédate quieto Quédate quieto Quieto ahí, Groot Mira, ya tiene la pata encima, ¿eh? Pero espérate Es que lo que yo quiero Es que este tipo Se dé la vuelta No, 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 no Espérate, espérate, espérate No, no, no Quiero que te des la vuelta, hijo Quiero que te des la vuelta De tal modo Que quede Groot Encima de la plataforma Listo para irnos Así, así, así Ahí, quieto, quieto, quieto Eso es Ahí está Ahora vamos, Groot Groot A ver Vamos Oh, vamos Creo que está arriba, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Está arriba Pero ya no me deja moverlo Está arriba del titán, muchachos Vamos No No lo puede llevar Es demasiado grande, muchachos Le pasa lo mismo que al robot No puede ser Bueno, no importa Lo importante es que tenemos El nuevo titán del desierto Vean nada más esta tremenda mole Dejen en los comentarios Ya saben sus ideas de nombres Para esta criatura Y por supuesto No se olviden de Bueno, si hago la encuesta Por ahí, búsquenla Y si no, pues a lo mejor en Instagram La subire o en Twitter Así que dicho eso, muchachos Yo me despido Un saludo Y eso es todo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!